Buenas tardes amigos, aquí estamos de nuevo, vamos a repasar un poco el correo que nos han llegado del Power hablando de los APCO. Como veis, pues aunque hace ya dos días, aquí está lo que he recibido yo este mes aunque todavía no está en mi Paypal, pero espero cobrarlo, yo ya he mandado la orden y solo falta que se cargue cosas importantes a tener en cuenta, ¿vale? y que vamos a aprender mucho con este correo porque están todas las pistas para poder hacer el negocio lo más favorable posible hacia nosotros es decir, que las tareas que hagamos en Empower realmente repercutan en nuestro balance y luego se convierta en ganancias que podamos retirar. Lo primero, estar en nivel Platinum porque multiplica por T la ganancia, es decir, yo seguramente hubiese ganado unos 70 dólares en cualquier otro nivel, pero por estar en Platinum gano 200. si os fijáis esto, y por lo que vamos a ver ahora, esto es lo que realmente ganaría una persona que está en mi nivel, ¿vale? sin vender nada pero, porque ahora veréis que en enero no vendí nada entonces aquí tenéis un poco todo lo que se ha hecho porque, ¿vale? completé los Daily Goal ¿vale? hice alguna transversación, aunque ahora veréis que no vendí nada invité a gente, eso sí, que me ha funcionado y ahora veréis por qué perdón ¿vale? y ahora mira, aquí está el resumen completé los 28 días aquí lo tenéis ¿vale? pagué todas mis feed, es decir, mis comisiones y demás, lo tengo todo al día he expandido mi círculo de confianza, ¿vale? aquí tenéis los loops, los que cerré, los círculos que cerré ¿vale? entonces, por eso, perfecto, por supuesto y también por invitar, que por eso lo remarca un poquito en verde que veréis que va a tener mucha importancia a partir de ahora por invitar a alguien que invité a tres personas pero solo una de ellas creo que ha cobrado banco he ganado 20 dólares más es decir, de esos 229 20 son de gracias a esa persona a Ana Ureña y que además voy a seguir ganándolo durante los próximos 60 días porque durante los 90 primeros días lo que ella gane también me repercute a mí así que hay que invitar gente aquí dice que si hubiese invitado a si la gente hubiese trabajado las otras dos personas que he invitado hubiese ganado otros 20 dólares más ¿vale? y luego mirando el tema del marketplace vendí 0 itens aunque creo que hice alguna venta pero bueno era de 10 euros o algo así así que tampoco me importa mucho porque ahora en febrero sí que ya tengo algunas ventas más importantes y tampoco esponsorice mi promovina en elero es verdad que fue un mes así un poco claro así que tampoco le voy a prestar mucha atención porque ha sido en febrero cuando de verdad me he puesto las pilas ya he empezado a comprender un poquito más el sistema aunque no del todo ¿vale? y también compré cosas lo que pasa es que aquí dice que son 2 dólares nada más pero realmente compré un montón de cosas no sé si esto se refiere a lo que sale de mi bolsillo que es a través de Paypal que es que me han cobrado algo pero vamos a eso creo que ha sido 2 dólares no he llegado o igual es esa cantidad fija ¿vale? y lo que los consejos para el mes de marzo lo que deberíamos hacer si prestamos atención a esto aquí tenemos todas las pistas ¿vale? entonces continuar cerrando los daily wall todos los días que podamos ganar más vendiendo y sponsorizando ya sabéis que hay que sponsorizar ¿vale? cerrando más círculos y aquí tenéis también convirtiéndote en coach que a mí me faltan 4 exámenes si os fijáis aquí cuando cuando compartes algo comentas o reposteas digamos ¿vale? lo compartes en tu muro un artículo que sea en venta o en bits en subasta puedes llegar a ganar un 5% de esa venta así que es importante sobre todo darle a like comentar y sobre todo creo que compartir en tu muro productos que estén en venta incluso más que estén en venta fija es decir con un precio fijo que los perdón la subasta porque eso se puede perder un poco más en el tiempo pero si alguien si alguien compra algo a través de tu muro de un producto fijo ya sabes que te vas a asegurar un 5% de esa venta y nada más espero que os vaya bien este mes de marzo y que en abril nos podamos tomar una cervecita o un vinito o algo más gracias a Empower seguimos avanzando un abrazo adiós